Amigos, muy buenas noches, noticias último minuto. Jorge Socarras Guerra, este hombre que aparece en la foto que ultimó en el día de ayer a su expareja sentimental, Dianis Caballero, fue y estaba prófugo de las autoridades, obviamente, se entregó a las autoridades de la PNR en la provincia de Camagüey, específicamente en el municipio de Vertientes, de donde era originario. Jorge, increíblemente, como todo en Cuba, logró burlar a la policía y llegó hasta su municipio natal, después de varias horas, sin que se sepan los pormenores de cómo llegó y cómo logró alcanzar Vertientes, que está prácticamente a cerca de 500 kilómetros de distancia, tal vez un poco más, de la ciudad de La Habana. Hay muchos detalles de este caso que están todavía por esclarecerse, y es que la joven que murió a manos de él, Dianis Caballero, tenía 23 años y ha dejado un niño huérfano también. La familia de Dianis pide justicia y desea que todo el peso de la ley caiga sobre este hombre, quien protagonizó uno de los primeros feminicidios o muertes por violencia de género, que se han dado lugar en la isla en los primeros días de este año. Yo soy Níos Reportando un Crimen y te invito para que me sigas en mi canal de noticias, suscríbete sobre todo a mi canal de YouTube, para que me apoyes y te mantengas informado desde la isla sobre lo que sucede en nuestro país y también con los cubanos en la diáspora. Saludos y bendiciones.